hola buenos días cuarto vídeo hoy les voy a mostrar lo que separación de bulbo eso que están viendo ahí es una banca anteriormente ya abonada ya lista le puedo enseñar la separación de bulbo se hace en este tiempo se separa de bulbo central para que los bulbos empiecen a engurezar algunos dicen que cuesta para que echen flores porque tienen que engurezar no usted lo hace este momento el próximo año usted está uno está ya teniendo buenas flores otra cosa que le voy a decir por ejemplo ya sembré la semilla y les puedo asegurar que dilatan entre 15 a 18 días para más para nacer las semillas del lío cuando estén nacidas yo les voy a enseñar así que les voy a mostrar lo que estoy haciendo ahorita buenos días ahorita es mañana por ejemplo si ustedes pueden ver este es el palo este es el palo y lo que hago es sacar el bulbo central que es éste el bulbo central si ustedes pueden ver ahí tiene dos esos bulbos yo los aparto por ejemplo aquí está este el bulbo grueso lo que hago es apartarlo si ustedes pueden ver aquí están los pequeños ya he apartado varios como pueden estar bien son todos estos esto yo los pienso pasar a la banca está ya los siembro cerca sólo es para que ingrese el próximo año vuelvo a arrancar ahí y resembra este no este lo dejo en la misma banca donde está de un a un espacio no aproximado a una cuarta lo pongo ahí y lo dejo para el próximo año sigo acabando a ver que sacamos ahí miren ahí usted solo lo va emparejando emparejando sacando la maleza si yo les dije la vez pasada que el bulbo se les caía a veces de los palos yo lo recojo lo guardo sigo sacando sigo sacando ustedes pueden ver aquí está esto otro este es uno central ahí están saliendo bulbos allá abajo esos bulbos yo los quito los reciembro y así sucesivamente ustedes lo van a escarmar van sacando hasta que salga hasta que den de la misma banca a la misma posición de estado miren este es un bulbo grande ustedes lo que hacen es sembrarlo normal ahí lo dejan para el siguiente año ahí lo van sacando aquí está otro esto es solo para engresar para engresar esto se engresa y como pueden estar viendo en gruesa agarran el bulbo central lo vuelven a guardar en el mismo punto donde estaba no le pasa nada a una peculiaridad que les quería enseñar es que tienen que aprender a distinguir entre una gris y lilion grande y la pequeña el bulbo es de la siguiente manera si ustedes pueden ver acá el lilion de la pequeña el bulbo es blanco y el de la grande es rojo para que se den cuenta ahora les quería mostrar esto también esto es lo que yo he sacado de semillas ustedes pueden imaginarse esto miren toda esta semilla ustedes la miran hacia así como la ven toda seca todo así pero una vez que le echan agua ella se hincha y ahí es donde empieza a retoñar yo pensaba igual que ustedes pero ya hice el experimento y les puedo asegurar que 15 días y están nacidas después por ejemplo pienso trasladarla y a ver qué tal si pega ya o no bueno voy a cerrar este vídeo mostrándole lo último que serían las dalias que en su momento pues sería bueno hacer un vídeo miren qué bellas están amarilla blanca y tengo el botón super bellas ya la temporada terminó miren qué linda esta macetera hay variedad de colores bueno que tengan buen día